¡Suscríbete! ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido... algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! Claudia... ¡No, no, no, no! Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Seguidme a mí. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. No tienes motivo para estar aquí. ¡Dinero! 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 ¡Oro! ¡Qué alegría! ¡Cono! ¡Madre mía! ¡Dinero! ¡Paga! ¡Dinero! ¡Madre mía! ¡Oro! ¡Hoy es mi día! ¡Qué suerte! ¡Oro! ¡Sí! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy es mi día! ¡Moneda! ¡Estupendo! ¡Oro! ¡Sí! ¡Dinero! ¿Dónde? ¡Oro! ¡Estupendo! ¡Lo he oído! ¡Dinero! ¡Qué fácil así! ¡Qué alegría! ¡Vale! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Vale! ¡Qué suerte la mía! ¡Oro! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Hoy es mi día! ¡Y todavía hay más! ¡Oh, sí! ¡Dinero! 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 ¡Vale! ¡Por aquí! ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé. Andiamo. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. Recibieron... Recibieron un entierro digno. Sí. Lo recibieron.